No, ya estás muy mal. Derribar a un tipo de un solo golpe no es fácil. Decía un sargento que tuve en la mili que para tumbar un hombre a cualquier hombre, lo que se necesita es medir más de 1,70, cerrar bien la mano y pegar duro, muy duro, al mentón. Lo más importante de todo lo que he dicho antes quizás sea lo de cerrar bien la mano. La gente suele cerrar la mano floja, dejando espacio entre los dedos y la palma, o colocando el pulgar en una posición equivocada. Eso es como dar la paz con la mano floja en misa, no sirve de nada. Para fabricar un buen puño, lo que hay que hacer es dolear la punta de los dedos hacia abajo y luego enrollarlos, poniendo el pulgar cubriendo el dedo corazón y el anular. El puño así cerrado no se queda hablando y será una roca si lo tiramos con fuerza hacia el rostro de una persona. ¿Cómo? Sí, eso. El problema es acertar en el sitio correcto. Un puñetazo que impacte en la nariz, en las mejillas, en un ojo, en la frente, causará dolor. Puede que le haga sangrar, pero no hará que se desplome un hombre. Para que se desplome, el puño tiene que impactar en el mentón. Un buen golpe inhibe los nervios que hay en ese punto, además de que la fuerza del puñetazo desplazará la cabeza hacia atrás de forma violenta, lo que provocará la interrupción del flujo sanguíneo del cerebro. En resumen, causará una conmoción a la persona que pierde el control sobre su cuerpo y se desploma. Dicho esto, la patada que le tiró ayer un desquiciado Cristiano Ronaldo, el jugador del Córdoba de Dimar, y que impactó en la pierna encima de su rodilla izquierda en el muslo, es imposible que derribe a un hombre. Pero no solo le derribó, sino que Dimar cayó como un fardo llevándose las manos a la cara, no a su rodilla. La tarjeta roja es merecida. Dos partidos en una sanción proporcionada a este desquicie, no dos cadenas perpetuas. Y por favor, que no le echen tres partidos, que yo prefiero que CR7 juegue el derbi contra la Leti. Pero me saca de mis casillas que los futbolistas se tiran al césped como si Mike Tyson les hubiera tumbado un puñetazo en el mentón buscando la expulsión del contrario. O sea, que me joden los tramposos y no digo más. ¡Sí!